Bueno Tamara, pues como has visto, no solo en la arena de la playa se pueden hacer castillos, sino que también salen esta maravilla de tomates. ¡Qué maravilla, Peña! Además hoy vamos a hacer una receta con gelatina... Ya, yo solamente de ver la gelatina ya me pongo nerviosa. No sabes la que se montó en un momento dado en mi edición de Masterchef con la gelatina. ¿Por qué? Pues porque dos buenas amigas se pelearon porque la gelatina hay que hidratarla. Exacto, es uno de los pasos. Exactamente, pues ya sabes, cuando no la hidratas te queda un poquito tal y... Claro, normalmente cuando no hidratamos la gelatina va a haber algún grumo y además no nos va a gelatinizar el líquido que vayamos a hacer. Pero la verdad, te voy a tranquilizar, es una receta sencilla, aunque veamos gelatina, muy pintona, muy de verano. Vamos a hacer al final, es prácticamente un cóctel bebible. Lo primero, el primer paso, vamos a coger tomate rosa y lo vamos a cortar con piel y todo, así, a grosso modo. Venga, comenzamos. Qué sofisticado esta receta, me encanta. Sofisticado es una palabra que siempre me ha gustado mucho. Lo primero que vamos a hacer es quitar el pedúnculo. El pedúnculo. Vale, que es esta parte donde lo arrancamos de la mata. Vale. Vale, ese tiene mucho... Y la parte, bueno, es que esto marrón no es el pedúnculo. Sí, es parte del pedúnculo, lo puedes quitar y sin miedo. Y también, por favor, sin cortarte. Vale. Siempre va a ser importante. Lo que vamos a sacar es el agua. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cortarlo así, mira, en trocitos más o menos de este tamaño. Sí. Porque lo que vamos a hacer es calentarlo en la olla. Vale. Simplemente vamos a cubrir el fondo de la olla con el tomate. Yo creo que, fíjate, con medio tomate nos va a dar. Sí. Y una vez que se empiece a calentar, va a empezar a soltar todo el agua al tomate. Tú sabes que además en casa tenemos una cosa que solamente es con licopeno. Ajá. O sea, es como el extracto del tomate con el... O sea, solamente el antioxidante, porque está lleno de antioxidantes el tomate. No, la verdad que si quieres tener así como yo 90 años, pues está estupendo. Porque yo realmente tengo 90 años, Tamara. Tú tomas muchísimo tomate, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que al final el tomate para mí es, creo que, de los productos que más tomo, porque yo desayuno todos los días tratadas con tomate y aceite. Y si no... A mí me encanta, la verdad. Vale, y entonces estás poniendo aquí el tomate... Esto lo que estoy haciendo es poner el tomate, ¿vale? ¿Vale? Cubrimos lo que es la... Nada de aceite ni nada. Nada. Venga. Solo queremos el agua. Lo vamos a tapar. Bueno, pues esto, en cuanto se caliente, nos va a salir todo el agua del tomate. Y en cuanto tengamos ya todo el agua del tomate, lo que vamos a hacer va a ser colarlo. Mientras vamos a ir hidratando la gelatina, que como muy bien decías... ¿Ah, ahí le sale el agua al tomate? Sí. O sea, directamente solo calentándolo. Lo podríamos hacer de muchas formas. Lo podríamos hacer directamente en la licuadora. De esta forma aceleramos un poquito el proceso. ¿Vale? Fenomenal. La gelatina. Con una para la receta que vamos a hacer nos va a valer. ¿Vale? Vale. Lo que hay que hacer es lo que bien decías, que era hidratarla, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo quedó esa gelatina? ¿Cómo quedó esa gelatina? Bueno, esa gelatina, pero como... ¿Te has visto ya mi final de MasterChef? Espera, que tienes una pepita de tomate. Ah, gracias. ¿Qué quería decir? ¿Te has visto ya mi final de MasterChef? Eh... No. Este hombre, menudo compañero, ¿no? Bueno, pero me lo vas a contar. Es que es mucho mejor que me lo cuentes tú. Yo te voy a contar. Veteo, veteo. Que está en la web de Televisión Española. Pero vamos, ten compañeros para esto. Eh, bueno, pues yo hice una gelatina de tomate, pero con agar-agar. ¿Con agar-agar? Sí. Es otro ingrediente muy utilizado también para hacer gelatinas. También es muy fácil de usar el agar-agar. Lo único que con el agar-agar lo tenemos que subir, pues eso, a 80 grados. Y es más difícil de encontrar en el supermercado. O sea, si esto lo encuentras súper fácil. Esto es muy fácil, di que sí. Pues nada, a hidratar. Esto va a hidratar prácticamente muy rápido. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, nada, en dos minutitos lo tenemos. Entonces vais a ir viendo cómo cambia la textura. Yo creo que por eso hacen los rompitos, ¿no? Para que no sea del todo transparente. A mí me encanta porque es buenísimo para la piel y todo eso. Ahora, en cosmética, es fundamental todo lo del colágeno. Y la gelatina está ahí. ¿Por qué me miras con esa cara cuando digo todo esto? Pues porque yo, o sea, me encanta porque yo no tengo ni idea. Es un colágeno estupendo, pero lo tienes que mantener. ¿Sabes? Vamos perdiendo un montón de colágeno, sobre todo a partir de los 30. Entonces, es, o sea... Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, sí. No, que yo te estoy escuchando porque me encanta, porque yo no tengo ni idea. Entonces, ya que te tengo aquí, voy a aprovecharte, Tamara. Bueno, bueno, pues está sanísimo. Se nota, se nota de todas formas. Buenos genes. Bueno, Tamara, pues esto ya empieza a separarse. ¿Qué tal lo tienes? Bien. ¿Ves el agua, no? Creo que se va separando del tomate, de la carne. Lo vamos a apagar, ¿de acuerdo? Y la gelatina, veis cómo está ahora mismo, está en su punto perfecto, para que la derritamos en ese caldo. Siguiente paso. Vamos a coger una cazuelita, esto que tengo aquí, que es una estameña, puede ser también una tela de hilo, incluso papel de cocina. Ahora, lo vamos a poner primero en un colador, ¿vale? Para que no tengamos problema. Ponemos en un colador y si tenéis en casa, pues eso, un placo de hilo. Esto es para que te quede muy fino. Esto es, para que te quede muy fino, lo queremos el agua, pues lo máximo posible que sea. Transparente, para que salga muy, muy bonito. Eso es. De hecho, hay veces que si te quedan un poco de emperezas, lo puedes pasar dos veces. Correcto. Bueno, pues mirad, tengo todo el agua ahí del tomate. Este es un truco muy, muy, muy divertido porque vas a sacar el agua del tomate mucho más rápido. Y lo que vamos a hacer ahora es colar. ¿Veis el agua que parece ahora mismo oro? Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Esto es lo que vamos a utilizar. ¿Estos tomates los vamos a seguir utilizando o ya no? Sí, esta carne de tomate la vamos a guardar para hacer otra receta. Lo que podéis hacer, si lo estáis haciendo con un trapo así, un poquito más grande que este, o como este de grande, es apretar. Y va a ir cayendo todo el agua de tomate. Oye, la tuya ha quedado muy bien también, ¿eh? Gracias. Y los puedo... Le repetí como unas 500 veces cuando estuve al final. Bueno, al tenerlo aquí y además ahora, directamente, hacerlo en otro cacito, lo que vamos a hacer, y yo creo que tiene la temperatura idónea, vamos a añadir la gelatina directamente. Se nos va a disolver. Hay que moverlo bien y directamente a nuestro plato de emplatar. ¿Con qué? El azafrán. Ah, ¿el azafrán es lo que más se valora? Sí, porque para sacar, nada, unos pétalos de azafrán, hacen falta 250.000 flores de azafrán. Bueno, pues nada, echamos la gelatina, ¿te parece? Vas más rápido que yo hoy, Tamara. Es que esto ya te lo sabes tú, ¿eh? La práctica. La práctica. La práctica, sabemos que en cocina, la práctica al final... Pues nada, mirad, esto se acaba de derretir, porque ya estaba calentito el agua, y ya lo tenemos. Tenemos las hebras de azafrán, si te parece, se las echamos ahora, ¿vale? Nos van a dar también un poquito de color, aquí mismo. Fenomenal. Está siendo muy generoso tú con el azafrán, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí... ¡Qué bien! Ya que estás tú aquí, y que viene Boris a vernos. Y ahora lo que vamos a hacer, que te he puesto aquí una copita de martini, ya que vamos a hacer un medio, medio cóctel comestible, lo vamos a echar en la copa de martini. Y fijaos lo que ha dado de agua, que podría rellenar otra copa de martini tranquilamente con el agua que tenemos. Incluso si apretara un poquito más, seguramente sacaría mucho más. Vale, lo tenemos ahí. Igual lo podría haber dejado más transparente. Uriol, si me estás viendo, habrás visto que el mío me ha quedado muchísimo mejor que el de peña, entonces me enseñaste muy bien. Yo he sido más... Un chef uno top chef, ¿qué es tu receta? Yo creo que me ha quedado más amarillo el mío, porque tiene bastante más azafrán. ¿Azafrán? Sí, el azafrán. No has tirado mucho por la tierra, ¿eh? No, 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 es que me daba cosa utilizar tantas hebras de azafrán. Bueno, tenemos el martini ya preparado, la copa de martini, la vamos a dejar enfriando, más o menos, pues va a tardar una horita en gelatinizar bien. ¿Hace falta que lo metamos en la nevera? Sí, lo vamos a meter en la nevera, en la nevera, no en el congelador, en la nevera, para que esté luego bien gelatinizado, para que nuestro invitado lo pruebe como tiene que probarlo. Así que lo metemos un poquito en la nevera y seguimos con la receta. Bueno, Tamara, pues tenemos la gelatina en la nevera y te veo ya con el aparato este que tienes aquí, ¿verdad? ¿Qué has traído aquí? Parece un sacapuntas. Parece un sacapuntas, exactamente, va a ser algo muy parecido. Vale. Lo que vamos a hacer con esta maquinita es sacar unos tallarines con el pepino. Ah, vale. Y es que yo de verdad que la mente humana no me deja sorprender y he creado este invento con el que vamos a sacar... Yo tengo un spirulizer. ¿Es como? Disculpa. Yo tengo un spirulizer en casa, pues se lo copiaba un esfalzro con su libro y tal, es el que hace espaguetis, ¿no? Ah, vale, vale, vale. ¿Y tú estás haciendo tarjetaria aquí? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo realmente espagueti. ¿Espagueti? Espagueti. Vale, el mío es distinto. Oye, y además esto yo lo he visto ponérselo a la gente muchas veces en las películas, en los ojos. ¿Esto vale de algo para ponérselo a los ojos o...? Es buenísimo, ¿no sabes cómo te quita la inflamación? O sea, que no es de coña. Es buenísimo. No, lo que pasa es que es un poco pegajoso y después te tienes que pasar algo, pero buenísimo. Si lo metes además en la nevera, está fresquito, es fantástico. Vale. ¿Vamos a ponerlo aquí? ¿Sí? A ver si me sale, ¿eh? A mí me lo han vendido muy bien. Vamos apretando. Podríamos utilizar la tapa, pero yo creo que vamos a hacer... Anda, eso también es muy chulo. Claro, es spirulizer. ¿Espirulizer? ¿Qué haces ya? Espirulizer manual. Y fijaos, va quedando todas las pepitas en el centro. Que fíjate, a mí es lo que más me gusta del pepino. Esto normalmente tampoco lo tiro, porque se lo podemos poner así cortaditos en el plato, ¿vale? Bueno, yo creo que con eso que tienes ahí ya, Tamara, suficiente, ¿eh? Suficiente, suficiente, sí. Pero entonces, ¿qué hago con el resto de pepino? Pues lo guardamos para hacer otra. Lo guardamos, vale, vale. Venga, pues lo que vamos a hacer ahora es la vinagreta. Y para hacer la vinagreta, en vez de hacerla en un bol, con una varilla y demás, he decidido que lo vamos a hacer en un tarro. Vale. Vamos a hacer aquí nuestra especie de Bloody Mary, aliño Bloody Mary. Me encanta, porque esos tarros nunca sé muy bien si reciclarlos o no, y esto es otra forma de reciclaje, a lo que me refiero es tirarlos a la basura y que se reciclen. Pero esta es una forma de tenerlos en casa y poder utilizarlos para algo. Sí, además, viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien para hacer muchas recetas. Bueno, pues ahora vamos a hacer ese cóctel. Sí. Con un poco de vodka, yo creo que te gusta cargadito. Pero yo pensaba que no era un cóctel de verdad, pensaba que solamente estaba puesto en copa de cóctel, resulta que lo estás poniendo aquí. Sí, nuestro leño va a llevar un poquito de alcohol. En este caso le va a dar esa potencia y esa mezcla que va tan bien con el pepino y el tomate. El vodka va perfecto, porque acepta un montón de sabores. Es un licor neutro, un espirituoso neutro, que le va fenomenal. Mira, vamos a echar, yo creo que con la mitad vale. Vale. ¿Tú crees que a Boris le gustará el Bloody Mary? Yo creo que sí. Sí. Pero lo vamos a averiguar. Esto es salsa Perrins, es esta salsa inglesa. ¿Sí? Que tiene como un montón de especias, ¿verdad? Sí, tiene un montón de especias, tiene un toque amarguito, que le va muy bien, tiene un toque dulce también. Al final vamos a ir haciendo esta mezcla. Estás haciendo un Bloody Mary. Un Bloody Mary, toda regla. A mí es una de las bebidas que más me gusta. ¿A Boris le gusta el picante? No lo sé, pero también lo vamos a averiguar. Pues lo vamos a averiguar, yo le echaría. Echale tú bastante al tuyo. Venga, hay que pruebe de los dos y ya está, eso es. A ti te gusta bastante el picante, ¿eh? Porque hemos utilizado picante en varias recetas. Bueno, tú sabes lo que yo digo siempre. No. Que hay que ser dulce por la mañana, salado al mediodía y picante por la noche. Madre mía, qué cookie, qué frase más cookie. A ver, ¿esto cuántas gotas? Yo he echado tres gotitas. Ahí está cayendo. Sí. Esperemos que le guste el picante a nuestro invitado. Vale, tenemos eso ya mezclado y ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir aceite de oliva. Y pimienta negra, importante, y sal. ¿Quieres un poquito de la mía? Sí. Pimienta, que también lo lleva el Bloody Mary. Vale. A mí me gusta con bien de pimienta, no me molesta. Vale. Y aceite de oliva. Esto es lo que le da un poco de sabor a la sopa de tomate al Bloody Mary, ¿no? Eso es. Aceite de oliva, que vamos a echar más o menos la misma parte que hemos echado. ¿Sabes que hay un tomate en Nueva York, que es una sala de tomates con un chorrito de aceite, que te venden por 24 euros? Donde te lo tomas, a lo mejor el sitio donde te lo tomas es especial y por eso te cobran tanto. Siempre hay que mirar, que los restauradores no damos puntadas sin hilo. Toda la razón, toda la razón, toda la razón. Es una experiencia. Es verdad, esto es verdad. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es eso, batir como si fuera un cócter. Menos mal que había que batir. Sí, no, está fenomenal. Batimos y ya tenemos hecha la mezcla y además nos va a ayudar a montar. Mirad, ¿veis? Un poquito. Os voy a mostrar que va a montar. El aceite de oliva se va a ir mezclando con todos los ingredientes y nos monta un poco como si fuera una salsa. Creo que no le he echado suficiente. Pues echa más, no pasa nada. Se puede abrir y volver a rectificar. Emulsionar, ¿verdad? Emulsionar. Y ahora lo que hacemos es alinear un poco nuestro pepino que tenemos ahí. Esto huele estupendamente. Fenomenal, te cojo un poco de la tira. Ha cogido de mi vinagre. No le ha gustado el color que tiene la suya, yo creo. A mí me ha gustado tanto, no le he emocionado igual de bien. Bien, y luego aquí tenemos unos mejillones. Compartir es vivir, peña. Compartir es vivir. Compartir es vivir, siempre. Venga. Unos mejillones. A mí el mejillón me encanta. Pero bueno, podríamos haber abierto aquí unos mejillones al natural, pero muchas veces en casa tienes alguna lata que dices, no sé ni qué hacer con ella. Bueno, pues fíjate, vamos a hacer un plato como muy gourmet con unos mejillones que tengamos en casa. Venga, vamos a echar. Venga. Unos cuantos, ¿te parece? ¿Unos cuantos encima? Sí, vamos a echar por lo menos tres. Y lo vamos a mezclar todo bien. Además están llenos de propiedades, ¿verdad? Sí, el mejillón es una proteína muy barata, muy barata. Y a mí me gusta mucho el mejillón porque le puedes dar un montón de utilidades. Bien, esto lo tenemos. Yo creo que la gelatina ya la tenemos. Lo que nos queda es montar el primer plato. Venga, vamos a ello. Bueno, ¿ves cómo ha ido cogiendo color? El mío está un poquito más oscurito todavía que el tuyo. Sí. ¿Cuál quieres utilizar? Venga, te dejo. No, te dejo el tuyo porque el que va a probar Boris es el mío. Bueno, mirad qué color. Parece que estamos dando las campanadas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser montar el plato. Bien fácil. Venga, Tamara. Tenemos unas ramitas de apio aquí. Vamos a coger una que normalmente el Bloody Mary siempre se presenta con una ramita de apio clavada. Bueno, vamos a poner aquí una ramita de apio bien clavadita. ¿Sí? Y además así vamos a ver cómo está la gelatina en su punto. Pero eso es una rama inmensa. Esto es una rama que tiene que tener para que dé ese aroma. Sí. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es poner con cuidadito esa ensalada de pepino rapidísima que acabamos de hacer. Esto es como que cogiéramos unos espaguetis y los pusiéramos en un plato. Ahí. Bueno, queda muy pintón, ¿eh? Bueno, ponemos aquí unos mejillones. Y si os apetece, un poquito más de esa vinagreta picantona que hemos hecho. He visto que además teníamos por ahí a lo mejor algún cherry que también le puede aportar un poquito una notita de color. Pero lo puedo hacer también con los, o sea, sin los mejillones. Lo puedes hacer sin mejillones. Entonces, podemos utilizar el ingrediente que más nos guste. ¿Que te gustan las almejas? Pues las almejas también le iría muy bien. ¿Que te gusta ponerlo con algo de carne? También. ¿Con atún en lata? También. Yo era por sacar algo que tenemos en casa que muchas veces no sabes ni qué sacar. Pues mira, bien fácil. Lo único que vas a necesitar, unas hojitas de gelatina. Es verdad que esto, al ser enlatado, siempre lo puedes tener en casa. Exacto. ¿Quieres tomatito cherry? Para terminar. Eh, sí. Mira, yo los voy a cortar en rodajitas. Vale, y estos has dicho que se llamaban, ¿cómo? Los bombones de... Bombones de tomate, que los llaman así, porque tienen un sabor increíble. Y ya tendríamos el plato. Ya tendríamos el primer plato. Esta gelatina de tomate con la ensalada de pepino y unos mejillones en escabeche de lata. ¡Suscríbete al canal!